Me siento hoy como santa sin renos Suena a gloria pero esto es sincero Mañana apenas es 24 Yo añoro el final del año Puse el pino y hasta el nacimiento Musco esferas y el niño en el centro Porque he comprado regalos Si no tengo nadie a quien darlos Tiempo de paz, tiempo de dar perdón Pero la que más he amado Ella no me ha perdonado Entiéndeme Si no estoy de humor Pero hasta que llegue enero Permanezco en el encierro Siendo un vil prisionero Ya casi es hora del pavo Y ella no me ha llamado Tiempo de paz, tiempo de dar amor Mas ya no se me hace raro Que haya nadie a mi lado No entiéndeme Si no estoy de humor Al cantar los villancicos Los detesto de este chico Quien acomodara al niño Pero hasta que llegue enero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!